Las medidas hoy anunciadas obedecen a un llamado que prioriza el mantener abierta nuestra economía, pero atendiendo a mantener un aforo reducido y ventilación constante para lograr espacios seguros. La recomendación y norma más importante que nos funcionó en el pasado y que debe ser la máxima para todas y todos en este momento es evitar permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar con muchas personas. Es entendible que estemos cansados de las reglas y nos hemos confiado por una disminución de casos y por la vacunación. Sin embargo, vinieron el relajamiento social, las reuniones, las fiestas y hoy el COVID-19 nos ataca con nuevas cepas y principalmente a nuestros jóvenes, a esa generación del cambio, a quienes en los primeros meses de la pandemia pusieron el ejemplo, se confinaron y cuidaron a sus padres y abuelos, a quienes dejaron de asistir a cursar su último año escolar y se mantuvieron lejos de sus amigos y que hoy no han sido vacunados. A ustedes y a sus padres les hacemos este llamado de extremo cuidado. Esto no ha terminado. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.